Sí, Madrid es verdad que tuvo una bajada no tan pronunciada como decían, porque Madrid es que llevaba mucho tiempo en la segunda ola, mucho más que Cataluña, por ejemplo, y tuvo un pico en octubre. Y el resto de las comunidades, o muchas de ellas, lo han tenido en noviembre. Madrid ha ido descendiendo lentamente, pero sí que es verdad que en los últimos siete días, ocho días, ha sido la que más ha repuntado. Y eso no puede ser debido al puente, porque las consecuencias del puente todavía no nos han llegado. O sea, nos han llegado las consecuencias del Black Friday y de todo esto, y todas las concentraciones que hubo, y las luces navideñas y tal. Pero el puente todavía no ha llegado, porque como bien ha dicho Simón, el repunte empieza el día 9, pero eso es en pleno final de puente, y hay que esperar diez días o catorce días después del puente para ver las consecuencias. Entonces hay una serie que casi nadie mira, pero yo una vez escuché a Simón diciendo, esa es la que hay que mirar, que se llama casos diagnosticados con inicio de síntomas en los últimos siete días, que la ponen al final de la tabla todos los días en el ministerio, y que se supone que va por delante de todas las incidencias, la de catorce, la de siete. Bueno, esta está absolutamente disparada, pero disparada. ¿En toda España? Eso a mí lo que me preocupa. ¿En toda España? En toda España. Bueno, también en Madrid. Bueno, en toda España y en Madrid. Entonces a mí lo que me preocupa es esta serie, ¿no? Porque si es verdad, y es verdad que es un indicador adelantado, quiere decir que lo que nos espera para los próximos días, pues va a ser mucho peor de lo que ya estamos viviendo, que es bastante serio, ¿no? Entonces yo no entiendo este argumento de Ayuso de decir, vamos a esperar a ver cómo va la curva, pero es que este es el planteamiento erróneo. Tú no puedes ir por detrás de la curva, tú te tienes que anticipar a la curva. O sea, si de verdad crees que tus medidas pueden frenar la curva, las tienes que tomar a tiempo, ¿no? Es decir, voy a esperar a ver cómo va la curva y actúo. Es que así llevamos prácticamente desde el mes de junio, desde que esto, digamos, se delegó en las comunidades autónomas, y creo que es un desastre esta forma de abordar el problema, ¿no? Vamos a esperar cómo va la curva, entonces veremos lo que hacemos, ¿no? Pero este es el mensaje de repetidas veces, por eso me ha gustado más el de Puig, porque Puig ha dicho, yo ya no espero más y ya lo digo, venga, aquí no entra nadie en las navidades, que es lo que la gente está esperando saber para hacer sus planes, ¿no? Entonces, por eso, por lo menos lo de Chimo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, pues me parece coherente. Y ya lo anuncian y la gente ya se hace sus planes. Ha sido valiente y muy claro, ¿no? Claro, y anticipa la situación. Bueno, voy a esperar cómo va la curva y entonces el día 22 decidimos si dejamos entrar o no dejamos entrar. Bueno, es que evidentemente hay que anticiparse y hay que moverse por delante de la curva, que no vamos ya por delante de la curva, porque ya vamos un poco por detrás, ¿no? Y luego hay que...